Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Spelunky, de la serie de viendo skins, ¿vale? Ya sabéis el enfoque que tengo en estas partidas, que como no hemos visto las skins, pues es una serie simplemente para verlas, no en ningún objetivo en específico. No voy a intentar que la partida sea súper épica como la de... Bueno, en verdad es que realmente la partida va hacia donde quiera ir, ¿sabes? Porque la partida esa es la que usaba al personaje que es en plan Indiana Jones, que es la previa a esta. Salió una partidaza de cojones y tampoco la estuve evitando, simplemente ocurrió y ya. Ni lo busqué ni lo evité. Lo busqué más que evitarlo porque siempre me gusta la dificultad y tal, pero... Eso. Que no voy a estar buscándole el infierno. Si ocurre, pues bienvenido será. Pero vamos, que no. Tampoco va a ser la regla general el llegar muy lejos en estas partidas. Simplemente, si llegamos lejos la subo y si no llegamos tan lejos pero ha quedado una partida chula, pues la subo también y pasa al siguiente personaje. ¿Vale? Podemos bajar. Me gustaría tener suficiente dinero como para comprar jetpack de... Si no saliera. Y ya de paso, pues... ¿Eh? Que raro, no se ha activado la trampa a esa distancia. Ya de paso, si en el mercado negro me salen un montón de objetos buenos, pues ya robaría. Eso ya sería como última opción. Pues tampoco me apetece... Que vosotros creéis que sí. Pero a mí no me apetece tener a un tendero disparándome. No me mola a mí el rollo ese... Sado. No me mola. A ver. Esto lo quiero. Esto lo quiero también. Pero no sé yo, ¿eh? La pistola... No sé si comprarla. Llegarme me va a llegar, fijo. Mira, de hecho ya me llega. A ver qué hay en esas cajas. Si me tocara en una de esas cajas sería la hostia. Pero lo dudo por la probabilidad. No sé cuánta probabilidad tienen de salir. Pero no, no me salió. A ver, compra esto. ¡Hala! Me sobra muy poco dinero. Si llega el caso de que vayamos al mercado negro, probablemente si quiero algo lo tenga que robar. Porque me he quedado pelado. ¡Uh, uh, uh! Llego a Saberlin y no me gasto el dinero en la pistola, ¿eh? Porque ahí hay buen negocio. Con el pico y tal. Vale, aquí no me mato. Habría que bajar y colocar una bomba. Bien puesta. No tengo el pegamento aún. Mucho cuidado, ¿eh? Con las bajadas, que ya sabemos lo que pasa. Que me mato. Enemigo, que se va a la mierda. A ver, yo aquí principalmente lo que quiero... El pico ya no lo voy a coger. Porque no. Pero lo que sí que puedo hacer es... Intentar conseguir las cajas y los recursos que habían ahí. Y ahora otra. No sé si me va a salir muy bien. Si me sale una caja de bomba y no me llevo daño... Pues ni tan mal, ¿sabes? Uno. Y... Joder. Pues sí que me he llevado daño. Quería disparar al otro tío. Pero al parecer... Tiene demasiado tiempo de reutilización el arma. Vale. Y ahora esto así. Espero que no me caiga la flecha. Genial. Y por favor, algo bueno. Ahora hay una pistola de rayos, ¿verdad? De... Ah, pues mira. Genial. Está pensando ahora por tocar los cojones. Really, nigga. Va a haber una pistola de hielo dentro. Pero no. Bien. Pues si no me hubiera cabreado. Y está el perro. Que el perro sí que me gustaría salvarlo. A ver. Una cuerda. Pues venga, va. Esto lo bajo. Me gustaría ver que hay ahí dentro. Vale. Una rupia. Una rupia. Ven aquí. Bajamos con cuidado. En mi opinión, las botas de... Creo que no lo he dicho nunca. Pero las botas de muelle, en mi opinión, deberían reducirte en un bloque. O en dos. Supongo que en dos sería demasiado roto. El daño por caída. No, tío. La pistola la quiero. No me jodas, ¿eh? Que la he pagado. A ver. ¿Cómo le hago el lío a este tío? Pues fácil, ¿no? Simplemente me vengo por aquí. Y cuando esté en el punto más alto, voy hacia abajo. Y ya. No hay más. Tal que así. Que te den por culo, fantasma. Fácil, fácil. Venga, vámonos. 20.000 de oro. Pues no está mal, oye. No está nada mal. En este nivel o en el siguiente, me va a salir el cofre y la llave. Uh, bien. Puedo acceder aquí sin gastar nada. Y encima me llevo tres cuerdas más. De puta madre. Ala. Tú no. Y tú tampoco. No me vayas a joder la partida. Tiendecita con... Bombas. Ricas, ricas. Y pegamento. Uh, uh, uh. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y si vamos al... Al mercado negro, a robar. Lo he hecho a... Mierda, tío. Bueno, da igual. Me he llevado un golpe de daño en vez de dos. Lo que quería hacer es que no sabía yo que automáticamente después de descongelarse iba a saltar. Lo que quería yo es que saltara la araña. Y después pegar otro salto y con suerte activara la trampa. Pero no. No ha colado para nada. Podría haber colado, pero no. No ha colado. Esto lo quiero. Esto lo quiero. Ya son tres cosas que estoy llevando. A ver. Vale. Muérete. No, tú no. Si no. Tú. Muérete. Y ahora eso lo voy a activar. En plan, la trampa esa que la tela daña. Con el cofre. Espero que no haya ningún pincho. Espero demasiado. Ah, por ahí no voy a ir. ¿Hay alguna caja por ahí arriba? No. Pues vámonos. Total. Se nos ha muerto la tía esa. Y no he encontrado la llave. Igual está por ahí. Que podría ser. Pero vamos, este juego está para joder. Uno. Dos. Vale, está ahí la llave. Genial. Entonces no he dicho nada. Lo primero va a ser esto. Y ahora ya la recojo. Uy. La recojo. Y la coloco en la cerradura. Y hay bastantes gemas ahí. Gastando dos bombas podría forrarme un poco. Pero no sé. En realidad tengo, ¿sabes? Puedo hacerlo perfectamente. Entonces sería... Paso, de verdad. Porque las más valiosas están debajo. Y tendría que gastar dos. Si fuera una para conseguir las dos, sí lo haría. Y esto está rico, rico. Pero no me da. Y dentro de poco sí que me va a dar. Así que... De hecho, no he visto cuánto valía. Pero yo creo que igual 14.000, ¿eh? Creo que justo me da. No, 14.400. Pues voy a tener que gastar... Una cuerdecita. Pero no pasa nada. Muérete. Bien. Uh, pondría una bomba aquí. Pero no la voy a poner porque la afectaría a la tienda. Y... Puf. La que puedo liar. Hombre, lo que sí que puedo hacer es... Colocarla desde aquí. Desde aquí. Esto sí que podría hacerlo. Así que venga, va. Y creo que rompo los cuatro bloques. Y caería en la geno, bien. Venga, va. A comprar. La capita. Capa. Y esto ya no me da. Y el altar tampoco puedo acceder. Por la posición en la que ha salido. Que es justo al lado del... De la tienda. Que no... Eso no se toca. Eso es sagrado. Muérete. Más dinerito. Eh... Lo sé. Es un poco coñazo. El tema de... Las minas. Porque siempre es lo mismo y tal. Y al fin y al cabo... Es fácil, ¿no? Pero bueno. Ven aquí. Que te vengas aquí. Pues no. Esto es bastante dinero. Así que voy a poner una bomba aquí. Y otra aquí... No, porque no me lo abriría, creo yo. La puedo poner desde abajo y sí que lo haría, ¿eh? Puedo colocarla... Justo ahí. Y sí que lo haría. No, ahí no. Ahí no lo va a hacer. Y de hecho va a caer la caja y va a aplazar la gema. Es malgastado una bomba. Pero bueno. No pasa nada. El límite vale. Justo aquí. Bueno. Justo aquí, no. Un poquito más para atrás, pero bueno. Esto sería una bomba que estoy dispuesto a colocar. Y ahora me voy a cubrir de la flecha. Porque sabía que iba a cubrir eso. ¿Escucháis la moto? Por huevos la tenéis que oír. Qué puto asco, tío. Los mataba, ¿eh? A ver. Entras, entras, entras. Ah, entras. Vale. Ese es el... Ese es el límite. Ala. Para adentro. Se queda la pistola fuera y la capa también. Lol. Qué curioso. Se hacen pequeñitos ahí. Si no sabéis a lo que me refiero, rebobinad el vídeo y lo veréis. Veréis a qué me refiero. Esto es chungo, así que... Me pregunto, ¿podré matar a un tipo de fuego? ¡Sí que puedo! Lol, no lo sabía. ¿Puedo matar a un espíritu de fuego? Se ha sacado el claro con su propio boomerang. ¿Puedo matar a un espíritu de fuego con una pistola de hielo? En plan... No tiene sentido congelándolo, ¿eh? Yo me esperaba que disparándole lo matara directamente. Pero no. Te hago cachitos, ¿por qué no? Y ahora... El ídolo... ¿Hay algún sitio al que llevarlo así cerca? No hay tienda ni nada. Así que supongo que lo bajaré... Junto con la pistola. Seguro que hay una piraña. Pues no, no la hay. Mejor para mí. Igual la he matado, no lo sé. Si había, igual la he matado con el ídolo. Vale. Una cuerda. Voy a hacer así. Para no ser golpeado. Y ahora... Esto funciona así. Ah. Tengo las botas de pincho, así que me lo cargo directamente. Lo que quería hacer era cogerle y tirarle contra la trampa tiki, pero... También puedo hacer esto y disfrutar rompiendo su cadáver en un millón de trozos. Que realmente no lo parto en un millón de trozos. Se volatiliza, desaparece. Y lo que sale es sangre en su lugar. Y un... Y vísceras que luego desaparecen. Pero bueno. Más dinero. Para caída no tengo, así que puedo bajar sin problema, sin el temor de activarlo. Y quedarme vendido. A ti te voy a llevar... Lejos. Te voy a tirar ahí y... Buena suerte, ¿sabes? Porque lo que quiero hacer es... Saber qué hay dentro de esta vasija. Por curiosidad. 100 de oro. Una mierda. Y volver a por la pistola. Y sí. Abajo hay trampa tiki. Porque lo he empezado a escuchar justo cuando la tía ha bajado. Siempre que la... Que le doy libre albedrío... Se pide y se muere. Eh... No voy a comprar nada. Es que hay... En el siguiente nivel puedo exprimir bastante con bombas. Así que voy a comprarlo. Estoy sacando un montón de pasta, ¿eh? Uy, podría haber puesto una bomba ahí arriba y hubiera sacado dinero. Estoy ganando bastante pasta. Porque he comprado un montón de objetos. Y aún así tengo bastante, ¿eh? Ahí me la he jugado bastante también. Muérete. Y ahora bajemos. Que tenemos capa. Podemos bajar como queramos. Ese tío se ha muerto. Ha decidido la manera más... Bestia de bajar que suicidándose. Pero bueno. Eh... Ahora hay miedo, ¿eh? Ahora hay miedo. Ahora no. Ala. Toma por culo. Mira cómo se ha quedado el boomerang. Todo bugueado. Loco. ¿Por qué no está muerto? Ahora. ¿Me golpeará? No me golpea. Ala. Fin del bug. A ver. Eh... Hay mercado negro, ¿eh? En este nivel. Y está... Pues no lo veo por ahora. Pero podría comprar el ang. Si gasto bombitas. Si coloco una aquí... Me daría acceso a tres gemas. Una, dos y tres. He visto por aquí otra zona buena. Que ahora mismo no me acuerdo cuál sería. Supongo que esta a lo mejor. No sé. No me acuerdo. Esto está bien porque puedo colocar una bomba aquí. Y abriría dos bloques por debajo. La reina esta no pasaría. Y yo sí que puedo golpearle. Genial. Y ya tengo bastante vida. Ahí, debajo. Tendría que bajar a recogerla, pero bueno. Con precaución. Lo podemos hacer sin recibir daño. ¿Vale? Ese tío se ha quedado ahí, vivo. ¡Ay! Me golpeó. ¡Qué cabronazo! Ah, la ha muerto. Tú muérete por la gravedad. Que te mueras por la gravedad. Y tú, un poco de lo mismo. Mola bastante, ¿eh? Porque caen bastante rápido. Ya que se mueven con un movimiento muy errático. Cuando caen... Lo hacen también muy vasto. Y ahora, pues... Me he quedado un poco jodido. Porque voy a tener que gastar una cuerda. Pero bueno. Mercado Negro, ¿dónde estás? Que ya llevo tiempo sin... Sin ver tu señal. Ah, bueno. Tengo aquí también esto. Llevo tiempo sin oír tu señal. No sé por dónde estará, ¿eh? Bueno. Perro. Suerte, ¿eh? Espero que esta vez no mueras. ¿Igual está por arriba? Podría ser, oye. Podría ser. Mira, ahí está. Lo veo. Una bomba. Un escalofrío recorro de tu espalda. Me cago en la puta. Pues nada, sin el perro, ¿eh? Venga, venga, venga. Rápido. Dale, vale, dale, dale. Esto, esto, me lo llevo. Otra más. Rápido. Uf. Casi me mata el fantasma, ¿eh? Joder. Podría haber bajado por el perro y hacerle el lío al fantasma. Luego bajado ahora por la pistola. Pero paso. Es mucho riesgo. Muy poca recompensa. Simplemente uno de vida. Tengo siete. Tampoco. Si consigo el ant, que lo voy a conseguir. Luego no tengo que tener... Luego me toca suicidar. Así que da igual cuánta vida tenga. Así de primeras. Si me matan antes de llegar a... Al de este. Me va a joder. Con el de este me refiero al Moai. Y suicidarme. Me va a joder. Y mucho cuidado con el capullo ese, ¿eh? El del boomerang. Que ya sabemos que me puede joder la partida. Ya está. Ya está. Ya está. Y no he hecho nada, joder. Y no he hecho nada. Y yo no he hecho nada. Y lo sabía. Y lo sabía. Digo, no me voy a poner detrás de él. O sea, no me voy a poner delante de él. Porque me va a tirar el boomerang. Y me voy a ir a la mierda. Junto con los tenderos. Pero, ¿qué coño pasa? Que el juego está mal programado. Sale el tío. Se golpea contra la trampa. Y solo porque es retrasadísimo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué coño le hago yo a eso? ¿Qué le hago yo a eso? Porque yo no puedo prever eso. Hay dos opciones. O me jodo. Que es la opción principal. Y la que va a ocurrir siempre. Porque este juego no lo van a parchar. O la opción B. Que eviten que salgan trogloditas de mierda dentro de las putas tiendas. Que fuera salgan lo que le dé la puta gana. Como si me ponen una nube y fuera. Pero, por favor. No me pongáis dentro nada que haga contacto con las putas trampas. Si me sale un caracol, me parece bien. Porque si se come la trampa, se muere y no deja cadáver. Pero, joder. No me dejéis un puto troglodita al lado de una trampa. Porque se activa. Se catapulta hacia el tendero. Y me cago en la puta que me jode la partida entera. Que iba súper bien. Con un montón de objetos. Con dinero para comprarme el puto Anne. Con siete de vida. Con la capa. Me cago en Willyre y en su puta madre. En fin, ¿eh? Joder. Qué cabreo. Coño. Y siempre igual. Por los pelos. Sí, encima por los pelos. Venga. Encima. Como que ha sido culpa mía. Venga. Chúpame el rabo. Joder. Chúpame el rabo. Chúpame el rabo. Chúpame el rabo. Chúpame el rabo. Gracias.